La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Aunque su fama mundial es un fenómeno reciente Vinculado también a la difusión que le dio Ernest Hemingway Se tarda de una fiesta singular y sin duda El acontecimiento por el que más se conoce a Pamplona en el mundo Su fisionomía actual cosmopolita y multitudinaria Es el resultado de una lenta evolución histórica Cuya orígenes se remontan a la Edad Media Tres celebraciones independientes están en su origen Los astros religiosos nombran a San Fermín desde antes del siglo XII Las ferias comerciales de las corridas de toros Documentadas ambas desde el siglo XIV Los pamploneses celebraban a San Fermín el 24 de septiembre Cansados de las inclanancias climatológicas del otoño Los pamploneses deciden en 1591 Traladar la fiesta del copatrón de Navarra, San Fermín Al 7 de julio Los encierros de San Fermín tienen un origen medieval Los pastores navarros traían a los toros de Lidia Desde la dehesa de la ribera de Navarra Hasta la Plaza Mayor Que servía de coso taurino al no existir una plaza de toros La noche anterior a la corrida La pasaban a acampados cerca de la ciudad Y al amanecer entraban a la carrera Arropados por los cabestros Y acompañados de gente que a caballo o a pie Ayudaban con palos y gritos A encerrarlos en los corrales Entre 1717 y 1731 Se producen bandos Que prohíben torrar el encierro En 1776 Se construye el primer vallado Hasta la Plaza de Toros Que estaba en la actual Plaza del Castillo Con el tiempo A finales del siglo XIX Se pasó de correr detrás de ellos Para ayudar a encerrarlos A correr delante Así se convirtió En una costumbre popular En 1856 En 1856 Pasa a denominarse encierro Antes se le llamaba entrada Y se corren por primera vez Por la calle Estafeta Dicen las crónicas Que los primeros en desafiar Las prohibiciones que impedían Correr delante de los actados Fueron los camiseros del mercado De Santo Domingo Situado justo A la puesta del mismo nombre En 1867 El consistorio Dicta un bando Para reglamentar la carrera Y se documenta El primer montón En 1878 La manada Traza el recorrido completo En unos 4 minutos de media A unos 25 kilómetros por hora La manada Está compuesta por 6 toros y 8 cabestros Seguido de unos mozos Que hacen de pastores En caso de que los toros O los cabestros Se queden resalados Los pastores Van identificados Con un brazalete Actualmente de color verde Y recientemente Han adoptado Una indumentaria De ese mismo color Para diferenciarse Claramente Del resto De participantes En la carrera La ganadería La ganadería de los toros Cambia cada día Participando por tanto 8 ganaderías A lo largo De los enfermines El recorrido Se hace a lo largo De las calles De la parte vieja De Pamplona Da comienzo Los corralillos De la cuesta De Santo Domingo Subiendo hasta La plaza Consistorial Y girando Por la calle Mercaderes Para acceder A la calle Estafeta Que conduce Finalmente Por el tramo De Telefónica Hasta el callejón Que entra A la plaza De Toro El itinerario Original Terminaba En la plaza Del Castillo Y ha variado A lo largo De la historia Siendo en 1856 La primera vez Que discurrió Por la calle Estafeta La esquina Entre Mercaderes Y Estafeta Es un lugar Muy solicitado Por los fotógrafos Y es en esta última calle Donde se puede ver El tramo recto Más largo De los ansierros Más hydro De los Más食 Detroit